¿Qué es el programa de la Comunidad Autónoma? Y nos gustaría también incluso acompañarlo de una memoria económica. Entendemos que no podemos ir con un programa electoral con cuentos chinos, si me permite la expresión. Que todo lo que planteemos lo cifremos en un montante general y que ese montante según los presupuestos se puedan realizar. No sé si vamos a poder descender a cada medida de las que planteemos, pero sí nos gustaría que al menos un montante general fuese una cifra perfectamente asumible por el histórico que conocemos de los presupuestos de esta Comunidad Autónoma. Yo creo que en las comunidades autónomas la gestión, por decirlo de alguna manera, tiene que ser llevada a cabo por la comunidad autónoma o por los ayuntamientos. Y el resto de organismos tienen que apoyar a estos ayuntamientos. Esa es nuestra discusión y a ese camino vamos. Es decir, diputaciones y comarcas tienen que ser, digamos, ayudantes, por decirlo de alguna manera, o tienen que estar respaldando a los ayuntamientos. Pero quien tiene que dar la gestión y a quien le tenemos que dar esa prioridad y ese apoyo y ese esfuerzo es a los ayuntamientos. Me resulta un poco irónico, por no decir cínico, que la presidenta del gobierno de Aragón, en una situación actual económica como la que están viviendo muchos aragoneses y muchas aragonesas, quiera sentarse a hablar de regeneración política cuando ella misma está percibiendo dos salarios. Yo ya no entro a hablar si es una cuestión legal. Pues claro que será legal, pero hombre, no me parece ético. Gracias.